Soy Benedicto Antonio Falcón y les voy a recitar un poema de amor a origen. ¿Quién pudiera tener el poder de ver amor para llenar los espacios de tacurú de semplor, andar camino del tiempo recorriendo el interior y descubrir que la tierra también se preña de amor, sentir la vida que late sin luz de luna ni sol y pintar de mil colores los sueños del Creador? ¿Quién pudiera tener el poder de ver amor para llenar los espacios de tacurú de semplor, andar camino del tiempo recorriendo el interior y descubrir que la tierra también se preña de amor? De esa tierra preñada de amor vengo, vengo, vengo del origen de la vida y de los sueños, camino y son mis pasos silencio y libertad, escucho los sonidos que llegan del ayer, retumban los tambores que fueron y serán el canto de las manos la voz que me faltó. Voy con mi silencio siguiendo mi destino, no tengo idea ni cuento los soles que pasé, sol y luna, día y noche van arrugando mi piel, no dependo de los años, soy aborigen, no tengo edad, toda mi vida es futuro y libertad.